Saludos a todos y bienvenidos a la quinta y última entrega de nuestra serie dedicada a las falacias. Como se adelantaba en la clase anterior, hoy nos centraremos en las falacias formales, cuyo estudio nos llevará por un momento a la antigua Grecia, concretamente al final del periodo clásico, momento en el que Aristóteles, el gran discípulo de Platón, comenzó la sistematización de una disciplina que estaría llamada a marcar la historia del pensamiento, la lógica. Si bien sabemos que hubo reflexiones anteriores por parte de figuras importantes, sus textos y teorías lamentablemente se han perdido y no han llegado hasta nosotros. Aristóteles es así el primer pensador del que tenemos noticias claras y textos suficientes como para poder afirmar que participó de forma determinante y activa en la creación, en la apertura de un nuevo campo de saber centrado específicamente en el análisis de los criterios de validez del razonamiento. Es decir, centrado en estudiar cómo funciona el pensamiento y con él el lenguaje humano cuando intenta probar, refutar o justificar una proposición, una tesis, una teoría o una opinión. Es decir, cuando esa facultad humana que llamamos razón intenta llegar a una conclusión sobre un determinado fenómeno u objeto de la realidad. La lógica, por tanto, nos lleva al ámbito de las reflexiones racionales, en las cuales la corrección de los argumentos es esencial. Pero, ¿qué cualidades debe tener un argumento para ser aceptable en este contexto? ¿Por dónde debemos empezar para saber que estamos verdaderamente ante un argumento racional? Aristóteles viene a echarnos una mano en esta cuestión al señalarnos que los dos rasgos mínimos que debe cumplir un argumento racional son la consistencia y la coherencia. Vamos a verlos más de cerca. Por consistencia lógica debemos entender, atentos aquí, la propiedad que tiene un argumento o un modelo de argumentación cuando no es posible deducir a partir de sus premisas ninguna contradicción. Es decir, cuando al analizar una determinada cadena de razonamientos no encontramos proposiciones que se invaliden al oponerse recíprocamente. Detectar contradicciones a veces no es sencillo porque muchas ocasiones son enmascaradas por el propio lenguaje. Pero si prestamos atención, las podemos encontrar. Así, una contradicción se comete cuando, en un mismo argumento, se afirma al mismo tiempo una proposición y su contraria, hecho que implica, naturalmente, que una de ellas deba ser falsa si la otra es verdadera. Pongamos un sencillo ejemplo. Todos los perros son animales. Milú es un perro. Por tanto, Milú no es un animal. Si prestamos atención, podemos constatar que el argumento es claramente inconsistente porque en él se están afirmando dos cosas incompatibles a la vez. Al decir que todos los perros son animales y que Milú es un perro, implícitamente afirmamos que Milú es un animal. Pero poco después llegamos a concluir incorrectamente que no lo es. Una de las dos afirmaciones debe ser falsa, no pueden ser verdaderas a la vez. O Milú es un animal o no lo es. Hay una contradicción flagrante, interna, implícita en nuestro argumento, que lo hace inconsistente. En este sentido, acabamos de detectar en un sencillísimo ejemplo la no consistencia de un razonamiento. No obstante, en la vida real esta tarea no es tan simple tan sencilla y es necesario analizar con mucho más detenimiento la construcción de las diversas teorías y argumentaciones que llegan hasta nosotros para poder detectar sus contradicciones e inconsistencias internas. Sin embargo, con el tiempo, entrenando nuestra sensibilidad lógica, la tarea se puede hacer cada vez más sencilla y podremos llegar a ser verdaderamente rápidos detectándolas. La segunda característica exigida por Aristóteles a todo argumento racional era, como acabamos de ver, la coherencia. La coherencia lógica, por su parte, la coherencia de una argumentación, se refiere, atentos aquí, al hecho de que la cadena de razonamientos esté perfectamente ordenada, que sus premisas estén claramente relacionadas entre sí y que sea inteligible formando un todo unificado, sin saltos, sin inconsistencias. Lo sabéis bien. Por ejemplo, decimos que alguien no es coherente cuando empieza a hablar de cosas que no vienen al caso, que no son pertinentes respecto del tema tratado, que no tienen una relación unas con otras o que expresan ideas que no presentan una hilación clara entre ellas, lo que nos impide comprender su significado. Por ejemplo, cuando alguien va a sufrir un ictus, es habitual que su habla, su lenguaje se vuelva incoherente, siendo por cierto ello una grave señal de alarma de que algo debe estar interfiriendo con el correcto funcionamiento de su razón. Sin embargo, sin llegar a esto a tanto, muchas veces, al estructurar nuestros discursos en la vida diaria, introducimos elementos totalmente incoherentes aunque no nos demos cuenta de ello, y podemos llegar a afirmar cosas que se contradicen en puntos separados de la conversación o de nuestra redacción, por ejemplo, haciendo inconsistente nuestra posición. La lógica, por tanto, es la herramienta específica que la filosofía griega antigua comenzó a desarrollar con el fin concreto de detectar estos errores internos y señalarlos allí donde pueden comprometer la integridad de nuestras teorías, enseñándonos a construir cadenas de razonamiento consistentes. Un entrenamiento deficiente o nulo en este tipo de conocimientos puede hacer que seamos mucho más fácilmente engañados, persuadidos y manipulados por afirmaciones con apariencia de verdad, pero internamente insostenibles y lógicas. Bien, pues dentro de su inmensa producción intelectual, Aristóteles escribió seis tratados, seis libros específicamente dedicados a estas cuestiones que durante la Edad Media pasaron a ser conocidos este conjunto de seis como el órganon, el órganon de Aristóteles. Pero, ¿por qué los medievales eligieron esta palabra? El término griego órganon significa literalmente instrumento o herramienta. Por tanto, estos seis libros de Aristóteles fueron llamados así porque en ellos se recogen las herramientas fundamentales para el pensamiento atentos y el razonamiento filosófico y científico. Pues sí, efectivamente, Aristóteles fue también el primero en enunciar las reglas básicas fundamentales de lo que siglos más tarde se convertiría en la ciencia moderna. Más concretamente, los estudios de Aristóteles establecieron las bases de la lógica formal, un campo que ha sido y que sigue siendo hoy en día fundamental para la filosofía, la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Los seis tratados que componen el órganon de Aristóteles son los siguientes. En primer lugar, las categorías, donde se lleva a cabo una clasificación de términos y modos de predicación. Es un análisis muy denso y complejo de la estructura del lenguaje. El de interpretazione, en el que se estudia la relación entre lenguaje y lógica. En tercer lugar, los célebres analíticos primeros, que representan una introducción al silogismo, es decir, a la estructura de los argumentos deductivos. En cuarto lugar, los analíticos segundos, importantísima obra, donde Aristóteles desarrolla sus reflexiones sobre la demostración científica y el conocimiento. En esta capital obra, Aristóteles introduce los conceptos de ciencia y demostración y argumenta que el conocimiento científico debe estar basado en premisas verdaderas, primarias, inmediatas, mejor conocidas que la conclusión y causas de la conclusión. Los tópicos, en quinto lugar, son el estudio que Aristóteles dedicó a la lógica dialéctica y a la argumentación. Y finalmente, las refutaciones sofísticas centradas en las falacias. Gran parte del contenido de esta obra, de las refutaciones sofísticas, es lo que nosotros hemos estudiado en las cuatro clases anteriores de esta serie. Por todo este espectacular esfuerzo intelectual, la lógica de Aristóteles ha sido una de las producciones de la filosofía griega que ha tenido un impacto más duradero y significativo a lo largo de la historia de la cultura occidental, siendo evidente todavía hoy su influencia en ámbitos que os van a sorprender. Por supuesto, para la filosofía, la lógica aristotélica proporciona las bases para el pensamiento crítico y el razonamiento riguroso. Para las matemáticas, la lógica formal de Aristóteles influenció el desarrollo de la lógica simbólica y de la llamada lógica matemática, fundamentales en la teoría de conjuntos y en la teoría de la computación. El enfoque de Aristóteles en la demostración y la lógica deductiva se refleja también en los métodos científicos actuales, donde se busca siempre una base lógica demostrativa para las hipótesis y teorías. La lógica de predicados, desarrollada a partir de las ideas aristotélicas, es también crucial hoy en día para el diseño de algoritmos y para la programación. Asimismo, la lógica formal es una de las herramientas esenciales de la inteligencia artificial y del llamado aprendizaje automático, donde se utilizan métodos lógicos de herencia aristotélica para el procesamiento de datos y la toma de decisiones. En el campo del derecho también, la lógica aristotélica sigue siendo hoy en día esencial para, por ejemplo, construir y evaluar argumentos legales, así como para la interpretación de textos jurídicos. La capacidad de estructurar argumentos lógicos es básica en la práctica del derecho, tanto en la redacción de los documentos legales como en la defensa de los casos ante un tribunal. Finalmente, la lógica aristotélica, como hemos podido comprobar a lo largo de todas estas clases, ilumina nuestra comprensión de las falacias y permite a las personas identificar y evitar errores en el razonamiento, lo cual es crucial en los debates y en las discusiones públicas, además de la toma de decisiones en nuestra propia vida. Y es aquí, en este punto, donde nos habíamos quedado. La importante filosofía de Aristóteles, por su parte, la seguiremos estudiando en nuestros cursos dedicados específicamente a su figura. Pero ahora, volvamos a las falacias formales. Como bien recordamos, las falacias formales eran errores lógicos que se producían debido a defectos en la estructura del argumento, independientemente del contenido de las premisas. Es decir, son errores que afectan al esquema básico según el cual hemos ordenado los elementos que componen un razonamiento, al esqueleto, a esas fórmulas fundamentales que lo estructuran y no tienen que ver con el contenido, con lo que dicen específicamente sus proposiciones. Así, las falacias formales se producen cuando la forma de este argumento no es válida, independientemente de la verdad o falsedad de las premisas. Bien, pero para entenderlas mejor vamos a los ejemplos, ya que, como siempre, con casos prácticos podremos entender todas estas cuestiones que, de momento, nos pueden resultar todavía algo abstractas. Hoy os mostraré solamente dos falacias formales, ya que la comprensión correcta del resto requiere por nuestra parte manejar con cierta soltura los rudimentos básicos de la lógica formal. No podremos entenderlas bien si no sabemos qué es una operación lógica, un conector, una disyunción inclusiva o una tabla de verdad. Sin embargo, no os preocupéis, porque todas estas cuestiones las estudiaremos detalladamente en una nueva serie que pronto publicaré sobre lógica formal. Así que, para poder comprender con claridad en esta clase qué son las falacias formales, tomaremos las dos más simples, que nos bastarán sin duda para comprender la esencia de esta cuestión, y dejaremos el análisis del resto a nuestro curso sobre lógica. Así, la primera falacia formal que vamos a estudiar hoy es la falacia de afirmación del consecuente. Pero, para entenderla bien, tenemos que formalizarla. Es decir, tenemos que dibujar su esquema lógico básico, para lo cual nos ayudaremos de un ejemplo. Imaginemos este razonamiento. En la estructura de este esquema, el término P es el antecedente de la implicación, o lo que es lo mismo, la condición inicial. En el caso de nuestro ejemplo, estoy en París. Y Q es el consecuente, o la declaración que depende de la condición establecida por el antecedente. Estoy en Francia. La falacia, como podéis ver, se produce cuando se afirma el consecuente de la implicación y después se concluye el antecedente. Y aunque este error parece ridículo y evidente al analizarlo así, lo cierto es que en nuestra vida cotidiana solemos caer constantemente en él. Pongamos un ejemplo del día a día. Imaginemos que estamos en casa viendo un anuncio de la televisión en el que aparece alguien con una bata blanca hablando de los beneficios para la salud de un determinado producto. Al verlo, nosotros, implícitamente, razonamos de la siguiente manera. Si alguien es médico, entonces usa una bata blanca. Esta persona está usando una bata blanca, por tanto, esta persona es un médico. Evidentemente, este razonamiento es incorrecto y la conclusión no se sigue de las premisas, aunque tenga una apariencia lógica. La persona que sale en el anuncio muy probablemente sea un actor. Pero sus creadores, los expertos en marketing que lo han hecho, saben muy bien que de forma habitual, caemos fácilmente en las falacias de afirmación del consecuente y nos presentan una recreación así de burda en el anuncio para hacernos comprar el producto. Como os decía hace un momento, aunque usemos estos ejemplos para comprender mejor las falacias, estamos en realidad ante errores que afectan a la estructura de los argumentos. Es decir, en realidad no importa qué dicen exactamente las frases que lo componen. Da igual lo que digan, si la estructura lógica es incorrecta, el argumento será inválido. Probemos con otros ejemplos con la misma estructura. Si un avión está volando bajo, entonces escucho un motor fuerte. Estoy escuchando un motor fuerte, por lo tanto, un avión está volando bajo. Incorrecto. Si llueve, la calle está mojada. La calle está mojada. Por tanto, llueve. E incorrecto también porque ambos repiten la estructura formal inválida de la falacia de afirmación del consecuente. Este es el enorme poder de la lógica formal iniciada por Aristóteles, ya que nos permite operar en abstracto de forma semejante a las fórmulas matemáticas y saber de antemano si un argumento está mal construido sin siquiera perder el tiempo en comprobar si el contenido de las premisas es verdadero o no. Esto, como es evidente, representa un ahorro enorme de tiempo de trabajo a la hora de descartar teorías inconsistentes y es además una estrategia muy apta para las máquinas, para la computación, ya que las máquinas, con un pequeño conjunto de reglas y normas, pueden analizar cantidades ingentes de datos en busca de falacias lógicas de este tipo. En el caso de los seres humanos, sin duda las premisas formales son algo más difíciles de ver que las informales, menos evidentes. Pero como podéis observar, una vez detectadas, hacen que diga lo que diga, haga lo que haga el que la sostiene, vea su posición desmoronarse por completo. Su conclusión no se sigue, no es lógica. Por tanto, no será aceptada en los ámbitos que funcionan bajo los criterios de la lógica, ámbitos como la filosofía, las matemáticas, la ciencia o el derecho. Esta persona deberá reformular su argumentación. La segunda falacia en la que nos centraremos hoy es la falacia de negación del antecedente. Se trata de un error lógico que se produce cuando se niega el antecedente de una implicación y, a continuación, se niega también el consecuente. Veamos un ejemplo, porque esto parece un trabalenguas. Si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, por lo tanto, no hace frío. Si P, entonces Q. No P, por lo tanto, no Q. Incorrecto. Otro ejemplo. Si asisto a todas las clases, entonces aprobaré el examen. No asistí a todas las clases, por lo tanto, no aprobaré el examen. Que no se dé la condición inicial no quiere decir que no haya posibilidades de que, por otras razones, tenga lugar la consecuencia implicada. En este caso, la condición inicial no es una condición de posibilidad absoluta, si os fijáis, sino simplemente una de las muchas vías que pueden desembocar, por ejemplo, en aprobar un examen. Quizá la más probable, pero no es una garantía en sentido absoluto. Uno puede, por ejemplo, estudiar intensamente por su cuenta, usar otras fuentes, recibir tutorías extra o tener conocimientos previos sobre el tema. Un argumento estructurado así es un argumento falaz. Bien, espero que hayáis podido disfrutar de nuestra pequeña serie de 5 sesiones sobre las falacias y que os hayan podido inspirar para leer más y aumentar vuestra capacidad de detectar errores y de construir argumentos de forma sólida y eficiente. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias a los mecenas que con su apoyo día a día, mes a mes, hacen posible la creación de vídeos como estos y permiten la supervivencia de este pequeño proyecto. Si queréis aprender más sobre filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, os espero en mi canal de YouTube y en mi web. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!